El comienzo Pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol ríe más Y pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable de ser mi gran necesidad Mi mami soy el hoy, el que está loco por irse contigo Ojalá y un día llame diciendo que sientes frío Te sigo y sin pensar yo mismo me castigo Pienso que 24 horas al día tú estás conmigo No sé si piensas en mí como yo por ti Siento que estás ausente y te necesito urgente Eres la vitamina que yo necesito Estoy loco por comerte de ti, siento apetito Y cuando pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol ríe más Y pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable de ser mi gran necesidad Me tienes loco de la mente delirando porque aquí no estás No puedo aguantar las ganas de verte y quiero más de ti Cada vez que duermo te tengo pero al despertar tú ya no estás Concédeme ese sueño que tengo contigo Házmelo realidad Tu cuerpo es tan enviciable, sentirte cerca de mí es saludable Lo más que me gusta de ti es que eres indomable Tú me dices cuánto y dónde, qué tipo esto pa' ti Solo dame una señal que pa' ti siempre hay un sí Me encanta el tono de tu piel cuando sudas Eslice tu cintura, me pone a alucinar Eres inexplicable, no cabe duda Tu presencia me eleva al cielo y me hace volar Y cuando pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol ríe más Y pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable De ser mi gran necesidad Hoy dejo mi orgullo a un lado Y reconozco que no dejo de pensarte Tu nene, el hoy, este es el comienzo Flyrex, predicadores O'Neal, el científico Masi Chris High Flow, el comienzo El hoy